En el álbum de mi vida En esa página escondida Es del recuerdo de la cita que nos vimos Y el momento que vivimos Cuando fuimos tan felices En el álbum de mi vida En esa página escondida Se quedará nuestro recuerdo en mi memoria Donde escrita está la historia En el álbum de mi vida Estoy viviendo concentrado en el pasado Estoy dormido y te siento aquí a mi lado Pero el deseo de tenerte nuevamente Me despierta de repente Cuando en sueños te he besado Ay amor, 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 amor En los años que yo viva En esa página escondida Se quedará nuestro recuerdo en mi memoria Donde escrita está la historia En el álbum de mi vida Donde escrita está la historia